Bueno, buenos días. Mira, por ahí se ha estado gestionando con el Club Rotario, hemos tenido muy buena respuesta en la campaña visual, ahora con la entrega de cinco sillas de ruedas para niños con capacidades diferentes y adultos, donde también estamos en un proyecto de un centro de rehabilitación que a partir del mes de mayo iniciaremos con una inversión de alrededor de un millón y medio de pesos. Esto pues ha sido que hemos estado trabajando mucho en conjunto, que ellos también nos han extendido la mano por medio de esta asociación que pertenece al Club Rotario y pues las cosas van bien. Yo por ahí he estado también en pláticas con él para unas ambulancias, una unidad para los bomberos y poco a poco hemos estado cerrando algunos compromisos ahí con el Club Rotario. Sí, por ahí también lo estamos viendo acá por otro tema de tener este tipo de equipamiento que tantas faltas nos hace. Por ahí ya iniciamos también con un nuevo programa de llevar a los estudiantes a la escuela, hemos tenido muy buena respuesta, la gente pues la verdad pues ahora hasta nos ha pedido más de este servicio y pues poco a poco hemos estado cumpliendo los compromisos que hicimos en campaña. Yo por ahí les comentaba a los compañeros que en este año tengo prácticamente cubierto el 60% de las promesas que he hecho en la campaña. Gracias.